Saludos rápidamente chicos del barrio, el famoso Bugixi, Box Bunny, KND, El Enano, Gapper 2000, pura banda fantasmera. Años y años de conocernos, años y años de seguirnos, gracias a todo este hermoso público de Santa María Nerexilna. Y si volviera a nacer, te volvería a querer, yo te estaría esperando a ti. Vámonos a bailar un tema para enamorados, para el timón, hasta Chinahua, Panzacatlán de las Manzanas, el ganso Chovitito y las mamitas. Vamos a bailar en ti, se llama Santituna. Y si volviera a nacer, te volvería a querer, yo te estaría esperando a ti. Se llama que seas, que seas feliz. Y si volviera a nacer, te volvería a querer. Tema para los enamorados, para la Pumbita y su hermana. Para ver si en otra vida me puedes querer. Al ritmo de las luces. Que seas muy feliz. Pero como una lombriz. ¡Ora vez! ¡Es la cumbia! Muchas cosas han pasado. La niña más hermosa. Mente. Del burrita, niños gay. Una vez que te vi, aún sigo sin poder entender por qué me enamoré de ti. Enano chaneca en Apple 2000. Fuiste una bella ilusión. Que siempre fandá mamá y de chicas de negro, nené chingá. Y la mujer que me enamoré. De la persona que por siempre en mi mente. Y llena de publicidad de Publimix. Eh. Con Vandama. Y si volviera a nacer, te volvería. Qué bonita el parda. Daría esperando a ti. Tu papi y Toño siempre recordarnos. Aquí. A Toñito, latino pizza allá en el cielo. Eh. ¡Ora vez! De luchar sin lograr. De ganarme tu amor. Eres récord, Pancho Villa. De muy especiales. Un placer volverte a ver, César, Nati, Nati. Eh. Sé que sola no estás. Chicas llamabas de andalos cotizantes. Robo a mi ilusión. Muchas cosas. Van a tu saigao, gáme de dormir en el chingar. Seas feliz, mi amor. Ah. Hijo de la Cuarto, Sushi, Cola, México, U.S., Barrio, Fandana. Chelilla, Anolfo, Amor, Fandana. ¿Quién es Tess? La Unida, Chamoy. Quiero solamente que seas feliz. No, 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 Xila, Yasmín. Almano, amor, amor, amor. Puro Fandama, hijos de caro, guindero, pitú. San Pablito del Montón. ¿Qué es esta canción? La hermosa luchadita, niños crazy. En mi mente siempre vivirás. Disfrazándola. Playa del Rosario, Baja California. Iguana. Puro Baja Estona. Para poderte olvidar. César Juárez. Y desnudé. Famoso Maynes, San Agustín Lasso. Nuevo Calor. USA, México, hermano, Sonidera. Alguien por quien viví. Jorila Sánchez. Sí, sí, sí. Languárez y Rotel. Si volviera a nacer, te volvería a querer. Yo te estaría esperando a ti. Para ver si en otra vida me puedes querer. Me cansé de buscar, de lo que hacía. Una entallera. Llevarme tu amor. Llevarme el famoso burrita. Mi vida no te olvidaré. Y la hermosa mi vida. Sé que sola no estás. Te amo, Joana. Robo mi ilusión. El famoso güero. Mucha suerte, en verdad. Te deseo que seas feliz, mi amor. Y ahora la nace el gabacho, carnal, gaso. Conmigo. Desconocido Plus, organización del MOI. Asalciera Placambilco. Puro Sinamó Cholo. Mariana y Karen, desde Los Ángeles, California. Los sobrinos Ancelo Samurai. La banda de Aguazán del Estado del Sonido Poblano, Mexical. Mexical Solidero. Quiero mandar el saludo para las chicas llamadas de regreso. Mal en Luluyas. Anita, Naty. Qué bellas ellas. Años de dejarlas de ver. Y hoy las volvemos a encontrar. Para Vicqueico Abandonados, amor fandaba pequeño César Jesús. Contigo César Juárez en esta noche.